Si vas a viajar al exterior, recuerda que tu pasaporte debe tener una vigencia de al menos 6 meses. Caso contrario, paga y agenda tu turno para renovar tu documento de viaje en la Agencia Virtual del Registro Civil, www.registrocivil.gov.ec. Ingresa, regístrate y paga en línea por el servicio del pasaporte. También puedes hacerlo en los puntos de pago afiliados. Una vez realizado el pago, elige la provincia y agencia donde gestionarás tu trámite. ¡Y listo! Tu turno está agendado. Recuerda, verifica la vigencia de tu pasaporte antes de viajar y evita malos ratos. ¡Tu pasaporte al día!